... ...y la gastronomía se darán de la mano en el nuevo proyecto internacional del Plan Estratégico de la Ciudad. Presentarán una candidatura ante la UNESCO para lograr el título de Ciudad Creativa. Solo siete localidades en todo el mundo poseen ese privilegio. Tendremos que pasar una candidatura única, única porque tenemos un concepto de la evolución unida a la gastronomía que no tiene la inmensa mayoría de ciudades del planeta. Buenas tardes, este miércoles 14 de enero de 2015 también nos deja noticias más preocupantes. 2014 no fue un buen año para los accidentes laborales en la región. Se registraron cerca de 3.000, lo que supone un aumento cercano al 7% y Burgos fue desgraciadamente líder con cinco fallecidos. El Museo de la Evolución Humana ha firmado hoy tres convenios con el Museo de los Dinosaurios, el del libro y el de radiotransmisiones... ...para que con una entrada del mes los visitantes puedan acceder gratis a los restantes. El objetivo también es realizar una difusión conjunta. San Antón tiene en los Titos de Gamonal su epicentro, donde se repartirán más de 20.000 raciones para todos los vecinos este sábado. Hoy les hemos encontrado a los miembros de la cofradía ya pelando los 300 kilos de ajos para utilizar para el guiso. Un Tito es como un garbanzo. Es muy similar. El garbanzo se echa mojo, pues igual el Tito. Entonces estos se traen de Villasidro. Es un pueblecito que está cerquita de Sassamón. En deportes hablaremos del Aldat Team Holding. Miranda, que ha anunciado su retirada de la Superliga de voleibol por sus graves problemas económicos. También les hablaremos del Autocit, que ya comienza a preparar su cita de este viernes. El rival será el Leima Coruña, un equipo que ya venció a los burgaleses en la primera vuelta. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos una jornada tranquila, pero de transición entre el frente débil de ayer por la tarde y otro que llegará mañana más activo, el cual traerá abundante nubosidad, vientos moderados y lluvias generalizadas durante la noche. Y para el viernes, más frío. Los empleados públicos de la Junta de Castilla y León cobrarán en la nómina del presente mes de enero la parte proporcional de la paga extra de 2012 pendiente de abono. Cada uno de ellos recibirá entre 139 y 326 euros en función de su categoría profesional. También lo percibirán quienes se hayan jubilado desde entonces o ya no trabajen para la administración autonómica. La medida supondrá globalmente un desembolso de 27 millones de euros para las arcas de la Junta. 12 años de prisión y una indemnización de 120.000 euros a CaixaBank es la pena que solicitaba la Fiscalía para el hombre que incendió la sucursal de Sotopalacios en noviembre de 2012. Según publica Diario de Burgos, el Ministerio Público le acusa de los presuntos delitos de incendio y lesiones a uno de los trabajadores de la entidad. Además, le reclama otros 54.000 euros para la compañía aseguradora. En su escrito, el fiscal argumenta que al rociar la gasolina a la sucursal, también puso en peligro la integridad de los trabajadores, si bien reconoce que les mandó salir antes de incendiarlo. Los 186 taxistas de Burgos están llamados a las urnas hasta mañana por la tarde en la Concejalía de Movilidad para votar si están a favor o en contra de la reducción de su jornada laboral a 12 horas. Es una propuesta del colectivo mayoritario AbuTaxi, que integra a 169 profesionales del taxi. Apuestan por esta medida para conciliar la vida laboral con la familiar. El Consejo de Administración del Summit ha decidido que tienen que ser 94 los votos a favor, más de la mitad, para que la norma salga adelante. El escrutinio se conocerá el viernes. La votación nos parece un poco sui generis, porque se nos exige la mayoría más uno, somos 186 licencias, se nos exigen 94 votos a favor. Venga la gente que venga a votar. Creo que no hay que ponerse horarios, porque si te pones horarios lo entorpeces más. 12 horas, porque me conviene y prefiero trabajar menos que 24. 2014 no fue un buen año para los accidentes laborales. Se registraron cerca de 3.000 accidentes, lo que supone un aumento cercano al 7%. Burgos también encabeza la lista de la comunidad de víctimas mortales con 5 personas fallecidas durante el 2014. Adelante. 2.943 accidentes laborales durante el pasado año. Es la cifra de siniestralidad que sitúa el cierre del 2013 con un aumento cercano al 6%. Accidentes que dejaron 5 víctimas mortales y 26 graves. Un número que sitúa a Burgos, a la cabeza de Castilla y León, junto a Salamanca y Valladolid. En su mayoría ocurrieron en el sector de la agricultura. El sector de la agricultura, nosotros autónomos que a veces no pasa nada, por no llevar bien atadas las alpacas de paja, por descargar un camino y a veces ha habido muchos accidentes por aplastamiento. O a veces la maquinería que no nos ponemos en el sector de seguridad, los tractores son obsoletos. Yo creo que a veces en mi tercera seguridad está habiendo que ha habido muchos accidentes en el sector de la agricultura. Porque son pequeños, son autónomos, son pequeños empresarios. Según los sindicatos, la precariedad laboral está consolidando la tendencia del crecimiento de los accidentes laborales. A la crisis económica se une el miedo a denunciar de los trabajadores. Hay miedo, ¿no? A veces denuncian, en este caso, a los trabajadores que, bueno, pues si al final se une la calza de turco y al final, pues tú, mira, te voy a despedir o te voy a renovar el contrato, ¿no? Y eso sí se nota, sobre todo en empresas que hay mucha ventrullidad y mucha contratación a tiempo parcial, ¿no? Y se da miedo, pues tiene miedo a perder el trabajo, que los humanos somos, si no tenemos para comer, pues bueno, me aguanto, ¿no? Pero a veces pasa lo que estamos hablando, ¿no? Que por evitar un gasto pequeño, pues al final se puede evitar una tragedia. Desciende el global de accidentes registrados en Itinere, en toda la provincia, con 241. Por último, Burgos ocupa el tercer lugar de Castilla y León en cuanto a enfermedades profesionales reconocidas, con 39 casos. Y en el conjunto de Castilla y León, la siniestralidad laboral creció el año pasado un 8%, pero lo hizo porque aumentaron los accidentes leves. Los graves y los mortales descienden un 25% estos últimos. La Administración Autonómica sigue trabajando en la prevención, especialmente en el sector agrícola. 30 personas perdieron la vida trabajando en 2014 en Castilla y León, 10 menos que en 2013. Desciende la siniestralidad mortal y la grave, que ha pasado de 199 sucesos a 178. Se incrementan los percances en un sector como el agrario, donde es muy difícil trabajar en prevención. Es una estructura muy atomizada porque son personas que trabajan normalmente solas, porque en muchos casos, como decía, no son actividades profesionales, sino son actividades de amistad, de benevolencia, de ratos libres. Aún así, la Consejería de Economía ha iniciado un programa de formación para erradicar los malos hábitos. Son personas que viven muy aisladas, no existe ese colectivo como puede ser en el sector industrial y luego muchas veces los usos y costumbres que se hablaba en el derecho están vigentes, pero una costumbre se cambia con otra costumbre. Volviendo a los datos generales, los accidentes leves son los que han crecido y han tirado de la media general, que se ha elevado respecto a 2013 más de un 8%. Como ya les anunciábamos hace unos días, la ciudad se embarca en un nuevo proyecto gastronómico. Hoy Javier Lacalle ha detallado en qué consistirá la candidatura a las ciudades creativas de la UNESCO, un privilegio que hasta ahora solo poseen siete localidades en todo el mundo. La propuesta burgalesa girará en torno a la evolución humana y la gastronomía. La evolución humana y la gastronomía se dan de la mano en el nuevo proyecto del Plan Estratégico de Burgos. En unas semanas la UNESCO abrirá el plazo de candidaturas a su programa internacional Ciudades Creativas y Burgos presentará una propuesta única que aúna dos grandes potenciales de nuestra provincia. La evolución de la gastronomía desde sus orígenes, cómo se ha transformado y realizar también una perspectiva de la misma, es decir, queremos saber hacia dónde vamos. El grupo de trabajo de ese laboratorio de la evolución de la gastronomía se ha puesto en marcha con una decena de entidades, entre ellas el Centro Nacional de Investigaciones sobre la Evolución Humana. Entendemos que va a ser una candidatura única, única porque tenemos un concepto de la evolución unida a la gastronomía que no tiene la inmensa mayoría de ciudades del planeta. Y eso es un valor único en sí mismo a la hora de respaldar, de apoyar y de plantear la estrategia de esta candidatura. La experiencia del sector gastronómico de Burgos ha sido otro de los factores que han incidido en que de nuevo esta temática representa a la ciudad. Ya lo dijimos en su día, tiene que ser a partir de esa capital gastronómica, tiene que ser un sello de identidad de la ciudad de Burgos, la gastronomía. Que se identifique a Burgos, aparte de muchas otras cosas sobradamente conocidas del ámbito ya, de lo que se refiere a la historia, de lo que se refiere al patrimonio, la cultura, también la gastronomía. El plan de trabajo consiste en elaborar el documento de la candidatura completa en abril para presentarlo oficialmente en mayo. La Unesco decidirá si Burgos forma parte de las ciudades creativas en el mes de noviembre. El Museo de la Evolución Humana ha firmado esta misma mañana un acuerdo con el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes, el de Radiotransmisión de Belorado y el Museo del Libro. El objetivo, aunar esfuerzos en la promoción conjunta y favorecer la cesión de fondos de las colecciones. Todos aquellos visitantes que porten una entrada del Museo de la Evolución Humana podrán acceder de forma gratuita a estos tres museos. El único requisito que la visita al MEC se haya realizado dentro de las 48 horas anteriores al momento de su utilización en dichos museos. Una forma de trabajar en red y aunar sinergias. Los esfuerzos de comunicación y promoción realizados por el MEC recalarán también en estas instituciones culturales. Iniciaremos dentro de un par de semanas nuestra campaña de promoción en el Metro de Barcelona, en el Metro de Bilbao, en el Metro de Madrid, nuestra campaña también en Madrid, en los centros comerciales. Después de hacer ese esfuerzo para tener cada día más visitantes, la oferta de lo que damos y de lo que ofrecemos sea superior. Un acuerdo que actuará como palanca en la promoción turística de nuestra ciudad y provincia. Aspiramos es a desarrollar realmente esta colaboración, a que se materialice a lo largo de este año y del siguiente cuando haga falta. Y ampliarlo lo posible porque hay, como digo, en cierto modo nuestros campos se tocan en algunos aspectos importantes. Estamos hablando de paleontología, del estudio del pasado. Puntos en común con el Museo del Libro ubicado en Burgos. En Basilea hay 37 museos y los 37 museos tienen una entrada conjunta. Esto, cuando yo lo descubrí, me sonó a música de violines, cuando aquí en Burgos había habido muchos intentos por conseguir esto. Un camino que llevará a muchos visitantes al Museo Internacional de Radiotransmisión Inocencio Boca Negra de Velorado, que se compromete a promocionar la visita al MEC en sus instalaciones y el Camino de Santiago. Velorado, evidentemente, ayudará desde el Centro Digital de Promoción Jacobio a promocionar las instalaciones del Museo de la Evolución, como humildemente puede hacer, ya que tenemos ahí ese foco de recepción de peregrinos. Y felicitar la iniciativa y agradecerlo, desde luego. El acuerdo tiene una duración de un año a partir de su firma, que se renovará anual y automáticamente. En el barrio de Gamonal ya han comenzado los preparativos para que el próximo sábado se realice el tradicional reparto de los titos, una costumbre que desde hace más de 500 años mantiene viva la cofradía de San Antón. Este año calcula que se repartirá más de 20.000 raciones de titos. Todo el año los cofrades preparan con mimo su fiesta grande. 513 años avalan esta tradición que marca misa mayor y reparto de titos el Día de San Antón, una legumbre que cultivan especialmente para ellos. Ya está el recinto preparado a las puertas de la cofradía de San Antón para que el próximo sábado a las 8 de la mañana se prenda el fuego de los 6.000 kilos de leña que pongan a hervir los 17 peroles que contienen la cosecha de titos de este 2015. Un tito es como un garbanzo, es muy similar, el garbanzo se echa mojo pues igual el tito, entonces estos se traen de villasidro. Un plato especial que han comenzado ya a preparar. Lo primero es el pelado y preparación de los ajos, pero para tener listas las 20.000 raciones de titos es necesario completar el guiso. Cebollas, o sea 300 kilos, 300 de ajo, de pimentón 100, de guindillas estamos hablando de 2.000 de guindillas y 2.000 de pimientos. Como buena legumbre los titos deben estar al menos 24 horas a remojo, después serán 5 horas de cocción hasta el reparto. A las 8 de la mañana prendemos fuego, o sea que lleva los preparativos hasta que les bendice el cura, pues lleva por 5 horas, hasta la 1 que les bendice, una vez que salimos de misa, les bendice y a repartir todos los cofrades. 32 personas forman el equipo básico de esta cofradía que contra viento y marea ha mantenido viva esta tradición, una de las más antiguas de España. Y aunque nos anuncian nieve para este sábado, no se preocupen porque... Madre mitos, eso se lo aseguramos a todos. El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha la aplicación gratuita Línea Verde para que los ciudadanos denuncien con fotografías las deficiencias que encuentren en las calles de la ciudad. La herramienta también facilita consejos medioambientales a los ciudadanos. Tras un mes de prueba ya está completamente operativa. Tras un periodo de prueba de un mes ya está activa la aplicación Línea Verde, herramienta que actúa en tres ámbitos. Permite solicitar y consultar temas medioambientales, obtener información relativa con el medioambiente y tramitar quejas y sugerencias a través de fotografías y comentarios. En donde entra temas tan diversos como la limpieza, el mobiliario, ruidos, cualquier tema que pueda haber con animales domésticos, todas estas quejas o sugerencias, porque no siempre tienen que ser quejas, pueden ser tramitadas a través de una aplicación móvil. Serán los técnicos municipales o las empresas colaboradoras con el ayuntamiento las que den solución, siempre que sea posible, a las sugerencias de los ciudadanos. Ahora algunas, lógicamente, pues que sean denegadas. Se sean denegadas, bien, porque no es una competencia municipal. Muchas veces los ciudadanos, lógicamente, tampoco saben con precisión si es una competencia municipal o de otra administración. Y bueno, sin embargo, pues se dirigen al ayuntamiento, que es la administración más cercana. Pero incluso en estos casos se le trata de dar la información necesaria para que pueda tramitar la sugerencia o la queja de donde se considera oportuno. Implantada en 184 municipios, ahora los vecinos de Burgos también podrán descargarse en su smartphone la aplicación línea verde, que también se puede consultar desde la web del ayuntamiento. El coste de esta herramienta para el consistorio es de 5.000 euros anuales. Comenzamos el tiempo dedicado a la información deportiva con baloncesto. Autocid logró el viernes la victoria en Huesca. Gracias, en gran medida, al buen trabajo de su juego interior, sobre todo de Sergio Olmos. El pivota alicantino cuajó en tierras aragonesas su mejor partido de la temporada con los azulones. La aportación de Sergio Olmos contra Huesca fue vital. La torre de los azulones anotó 18 puntos y atrapó 5 rebotes para sumar un total de 19 de valoración en tan solo 18 minutos de juego. Sin duda, su mejor partido de la temporada. Este equipo es lo que tiene, ¿no? Unas veces uno lo hace bien, otras otro. Y bueno, tuve la suerte de poder aprovechar estos minutos. Sergio ya piensa en el futuro en el choque del viernes contra Coruña. La derrota en tierras gallegas en la primera vuelta aún escuece a la plantilla azulona. Hay ánimo de revancha. Nos ganaron allí y vienen a ganar de Valladolid. Y bueno, va a ser un partido duro. Porque de 5 tienen a 2 tíos muy grandes. De hecho, el americano ha sido MVP esta jornada. O sea que vamos a tener bastante trabajo. En favor de los burgaleses el hecho de jugar en casa. Los de Andreu en el plantillo solo han perdido un choque en toda la temporada. Eso queremos, ¿no? Hacer del plantillo nuestro fuerte y esperemos que continúe así, ¿no? El viernes. La interesante cita del viernes a partir de las 9 y con las cámaras en directo de la 8 Burgos. En fútbol, el Burgos ha vuelto hoy al trabajo preparando ya la visita el domingo al campo del Somozas Gallego. El ambiente en el conjunto blanquinegro es mucho más relajado tras el triunfo del domingo ante el Compostela en el estreno en el banquillo de Gonzalo Arconada en su segunda etapa al frente de la nave burgalesista. El guipuzcuano tiene claro que el equipo irá hacia arriba si consigue ganar el orden y la seriedad defensiva con la calidad que atesora la plantilla. Si somos capaces de competir de esa manera, con esa intensidad, con ese rigor, con la calidad que tenemos que aflorar, conseguir asociarnos y combinar mejor cuando tengamos el balón, yo creo que de aquí a un tiempo prudencial iremos notando que el equipo va creciendo y cada vez nos va dando una imagen más atractiva para el espectador. Y el Atlantic Hall de Miranda ya es historia. El equipo ha comunicado oficialmente su retirada de la competición de la Superliga Femenina por los graves problemas económicos por los que atravesaba. Los reiterados incumplimientos del patrocinador principal han colmado la paciencia de las jugadoras que han ido abandonando paulatinamente el equipo en las últimas fechas, poniendo la puntilla a un proyecto que no gozó de estabilidad institucional en ningún momento de su corta existencia. El abandono de la competición supone una sanción de 15.000 euros y la imposibilidad de competir durante dos años. Y el hubo aparejadores que militan la división de honor B de rugby, pierde a uno de sus jugadores más destacados. Desde ayer, Federico Ariel Bruscantini ha abandonado la disciplina del club. Se lesionó a finales de año durante las vacaciones navideñas y hoy vuela rumbo a su Argentina natal para recuperarse. El pasado 30 de diciembre Ariel Bruscantini se rompió la clavícula en un accidente de tráfico, lesión que le ha obligado a decir adiós a la temporada antes de tiempo. Será una baja notable para el resto de campaña ya que Ariel era el máximo ensayador del equipo. Es una baja importante a nivel de equipo y a nivel personal. O sea, bueno, ha sido mala suerte una lesión de larga duración y él ha decidido que como ya no jugaba ningún partido más, entre el club y él han decidido que para el frío de Burgos que se vuelve al verano de Argentina. Ariel estuvo anoche despidiéndose de sus compañeros. Regresará a su país, Argentina, para recuperarse de la lesión. Su baja no será cubierta con un nuevo refuerzo ya que el ajustado presupuesto del club impide hacer más fichajes. Su hueco será cubierto con jugadores de la casa. Hemos decidido no hacer ningún fichaje porque era endeudar el equipo, entonces vamos a jugar con lo que tenemos. Este sábado por la tarde en casa, San Amaro y sin la presencia de Bruscantini, los de Juan Mamurré buscarán encadenar una nueva victoria, la segunda consecutiva. Para ello deberán doblegar al filial del cuadro Valle y Soletano del Salvador. Y cerramos con un apunte de balonmano porque el Villa de Aranda estará bien representado en el próximo campeonato del mundo de Catar y lo hará de una manera cuanto menos llamativa. La Federación del País Organizador ha contratado a un grupo de 60 aficionados españoles para que animen a su equipo durante el torneo y entre ese reducto habrá una representación de la peña patata que cada fin de semana da color al príncipe de Asturias. Los hinchas viajan con todos los gastos pagados y percibirán una dieta diaria de 20 euros. Pasamos ya a conocer la previsión del tiempo. En la imagen del Meteosat de hoy vemos las nubes de tipo estratiforme que cubrían ambas mesetas, tanto la norte como la sur y las nieblas del Valle del Ebro. Y en el mapa previsto para mañana vemos esa gran borrasca profunda que está situada sobre las Islas Británicas con un frente frío que mañana a mediodía estará entrando ya por Galicia. Así que hoy estamos en una jornada de transición, esperando ese frente que como digo llegará mañana y que traerá un cambio sustancial del tiempo, con lluvias generalizadas por la tarde y por la noche. Mañana en el sur de la provincia, sureste sobre todo, amaneceremos con claros, nubes y claros. Luego se irá poniendo más nuboso y ya por la tarde llegarán lluvias generalizadas al oeste-suroeste que por la noche se extenderán a toda esta zona del sur. Por el oeste mañana ya desde primeras horas empezarán a aparecer nubes medias y altas y luego durante la tarde se irá poniendo muy nuboso con lluvias que entrarán a partir de media tarde por el oeste y que luego por la noche se extenderán al este. En Burgos Capital también mañana no se espera una jornada de aumento de nubosidad con lluvias que llegarán por la tarde. Atención también por la tarde a los vientos moderados del suroeste pueden soplar con rachas de carácter fuerte, incluso llegar hasta los 70 kilómetros por hora ocasionalmente. Y por la noche ya lluvias generalizadas. Y en el norte habrá nubes y claros por la mañana y por la tarde y sobre todo por la noche es cuando llegarán los vientos moderados y las lluvias que aquí en la zona norte serán menos intensas que en el resto. Para el viernes tendremos aire frío con los otros, habrá un descenso notable de temperaturas y algún chubasco de nieve incluso en cotas bajas a primeras horas. El sábado más heladas y más frío y el domingo, atención, precipitaciones de nieve y agua nieve. 16 personas fallecieron en las carreteras burgalesas durante el año pasado lo que supone un descenso del 33% respecto a 2013 cuando se contabilizaron 8 muertes más. La siniestralidad continuó con su tendencia a la baja en términos generales pero no fue así en la autopista AP1 que con 6 fallecidos se situó como la vía con más víctimas mortales de la provincia. Los datos de siniestralidad vial volvieron a bajar en 2014 cuando se registraron 323 accidentes con víctimas lo que supone un descenso del 24%. Respecto a los heridos, con una caída del 19%, 77 sufrieron lesiones graves y 436 leves. Hubo 16 fallecidos, ninguno de ellos motorista. Es la primera vez que no ha habido ningún motorista, ninguna persona que haya resultado fallecida. En este caso nuestras carreteras a lo largo de todo el año. Como digo, continúa esa tendencia a la disminución global de todos estos parámetros en los últimos 5 años. Los muertos se repartieron al 50% entre vías de alta capacidad y carreteras convencionales. Pero hoy llama la atención que la autopista AP1 registrara 6 fallecidos. Las autoridades lo atribuyen a la casualidad y a un aumento de los usuarios de la vía de peaje. Esos factores, fundamentalmente, el propio factor estadístico en este sentido y también se ha analizado el que se haya producido. En esa información también tenemos un incremento del tráfico en la autopista de peaje. Pero bueno, nos movemos en un número muy pequeño desde el punto de vista estadístico y que lógicamente algún accidente en el que haya más de un fallecido desvía esas cifras. En cuanto a las causas que provocaron los siniestros mortales, destaca la distracción o sonolencia del conductor. La mayor parte fueron por salida de la vía y se produjeron por la mañana. 11 de los fallecidos eran hombres y 5 mujeres. Así finalizamos. La actualidad regresa a las 9 de la noche. Feliz tarde de miércoles y adiós.